Bueno amigos, nos encontramos en Dilma Tea Festival, una maravillosa velada en donde vamos a descubrir lo mejor del té, con los tea sommelier, con los destacados chefs chilenos, así que acompáñame. Nos encontramos con Cristian Pastene, ¿cómo estás Cristian? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, nosotros felices de poder disfrutar esta velada, esta tarde maravillosa, aquí junto a Dilma. Cuéntame, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Mira, aquí tenemos una exposición de todos los tés de la línea T-Series, que son una expresión de la apreciación del té, es decir, de cómo uno puede con la hoja seca ir viendo el color que voy a tener en el licor, ver cómo está infusionado, cómo se abre esta hoja cerrada, cómo se abre una vez que está infusionada y todos los colores y maravillas que tú puedes encontrar. ¿Y cómo se siente también en el paladar? En el paladar, en el gusto, en el olfato, ¿no es cierto? En el tacto. Yo toco una hoja de este té blanco, por ejemplo, que es el verdadero té blanco. ¿De real? Real, que no le venden al señor en su casa. Este es el verdadero té. Está hecho solamente del brote de la hoja, de la planta, ¿ya? Y se seca al sol y se hace naturalmente a mano. Nada más. Y esto, ese doceidad que tú sientes en los dedos, es lo que tú vas a sentir en tu boca. ¡Guau! ¡Me encantó! ¡Es una maravilla! ¡Maravilla! Y este, por ejemplo, si tú quieres, lo puedes servir en una copa de espumoso y con unos quesitos como un brie o un camembert. Para cambiar, ¿no es cierto? Lo típico del postre, ahí tienes algo distinto. Tienes que dejarlo infusionar. O sea, y bullir hasta los 100, ¿ok? Y de ahí lo dejas descansando un minutito el agua antes de servirlo donde está tu taza con el té. El té negro, ¿ok? Dos minutos cuando quieres un té verde, para que los 100 grados baje al negro a 90 y a unos 80 al té verde. Y con eso, y este incluso lo puedes dejar dos minutos y medio para que te baje a 75. ¡Me encantó! ¡Es un arte! ¡Esto es espectacular! Eso es apreciar realmente el té, porque no hay que darle lo máximo para, ¿no es cierto?, tener lo mejor. Exacto, para sacarle lo mejor de lo mejor. Porque Dilma tiene lo mejor. Dilma es el té más fresco del mundo, sin mezclas, único de origen, y la verdad es el té más fresco. Y esa frescura, como somos cultivadores de té a diferencia de otras marcas, lo cosechamos en el momento y lo empacamos en origen. Lo importante es que tratemos al té como se trata el vino. Cada vino para un momento, para un momento del día, para una comida. Es súper fácil, té, aceite, sal, una pizca de pimienta y leche, ¿cierto? Y le podemos dar... Son aplicaciones que se le dan al té en la gastronomía. O se pueden hacer vinagretas, se puede usar... Piensa, todo lo que uno hace con leche o con crema infusionada, uno lo puede hacer con té. O sea, puedes hacer un tiramisú, infusionas la crema con la que bates para el relleno con té. Y le damos un sabor totalmente diferente. Le da un sabor distinto, puedes hacer un salmón al vapor y le agregas té en polvo y te da también un sabor. Dilma Excepcional, jazmín. Una parte o una onza de Jim Hendrix, porque le vamos a hacer de degustación. Perfecto. Bien. Solamente se hacen 450 litros al día, así que lo cuidamos mucho y lo agregamos con un porcionador. ¿Te da agua en tónica? Ah, pero eso se puede solucionar. Oye, es muy bien esta tónica, además. Sí, aparte. Buena. Bien. Y la tónica también, no se agrega de cualquier forma. Se agrega lentamente por las paredes internas de la copa para mantener más tiempo el gas carbónico. Hay gente que le encanta servirlo también a través de la cucharita, que se ve muy lindo. Pero también, como tiene más contacto con la superficie, también se hace más débil la burbuja. Puede ser con ginger ale también, puede ser con tónica y espumante, como lo estábamos serviendo nosotros hace poquito rato. De hecho, este lo vamos a agregar. Le vamos a agregar espumante. Sí, una parte espumante. Solamente este tiene el fumante. Este es el que le agregamos nosotros. Rutilla. Romero. Que lo vamos a fumar en la superficie. Ah, y botece, por favor, cada detalle. Es muy simple, pero claro, eso es parte de la... como que un detalle en cada cosita. Vamos a perfumar las piernas de la copa. Y es verdad que uno puede bajar de peso con el té verde, como es un mito. Es verdad, pero todo tomando entre 4 a 5 tazas diarias.